Son tus ojos y tu cara la verdad más grande que hay en la tierra Su cintura es un poema, no imagino la felicidad sin ti morena Un poema sale de mi cada día, con tus cosas me hace sentir siempre arriba Yo vivir alejado de ti no podría, necesito respirar tu alegría Se me apaga el cielo amor si no te veo, desnudar tu corazón es lo que quiero Son tus ojos y tu cara la verdad más grande que hay en la tierra Su cintura es un poema, no imagino la felicidad sin ti morena Donde quiera que voy amor yo te encuentro, tan presente como el sol yo te siento Te apoderas siempre de mis pensamientos, vivir en tu cuerpo es lo que más deseo Se me apaga el cielo amor si no te veo, desnudar tu corazón es lo que quiero Son tus ojos y tu cara la verdad más grande que hay en la tierra Tu cintura es un poema, no imagino la felicidad sin ti morena No imagino la felicidad sin ti morena Tengo un cariñito que me tiene enamorado, son tus ojos hoy embrujado Tengo un cariñito que me tiene loco, me estás matando pero poco a poco Tengo un cariñito que me tiene enamorado, son tus ojos hoy embrujado Ojos tan lindos como el cielo son la razón de mi desvelos Con el arca, yo no me voy bien, voy ¿qué si entra? Ya, 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 no... Y ala, la, 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 la... Gracias por ver el video.